Tus ojos parecen agua remodida, que son, si no son las palabras, que son, si no son las palabras, que son, en el fondo del hombre, agua remodida, en el agua más clara, quiero ver la vida, en el fondo del hombre, agua remodida, en el fondo del hombre. Tristes, tu mañana no hace falta, que son, si no son las palabras, que son, si no son las palabras, que son, si no son las palabras, Tristos hombres y no moren de amores